Hola que tal yo soy Sam de Biología con Sam Las sirenas son doncellas marinas que engañan a los navegantes con su gran belleza y la dulzura de su canto. De la cabeza al ombligo tienen cuerpo de virgen y forma semejante al género humano, pero poseen una escamosa cola de pez que siempre ocultan en el mar. Según lo describe Adelmo de Shevorni allá en el siglo IX. Si bien se desconoce a ciencia cierta la existencia de estos seres mitológicos, existe en el mundo animal un orden relacionado a ello, los cuales agrupa tres especies de manatí y los dugongos. Perteneciente al orden de los sirenios que viene del griego antiguo que significa sirenas, la mayoría de las civilizaciones que estaban en contacto con los sirenios les daban nombres y epitetos femeninos. En Egipto se les daba el nombre de hermosa doncella del mar, en Kenia se les llamaba reina del mar, en Indonesia se llamaban princesa dugong, y en la cuenca del río Amazonas se les conocía como mujer pez. Los sirenios son animales de forma cilíndrica con una longitud de 2.5 a 4 metros de largo y un peso que varía entre los 250 a 500 kilogramos. Se dividen en dos familias existentes, los dugongidos y los triquéquidos. Ambos comparten ciertas características, como son las patas delanteras que se han modificado en aletas, poseen luñas vestigiales y las patas posteriores que han quedado muy reducidas formando la aleta caudal. Es aquí donde se distinguen las especies, ya que mientras los dugongos presentan una aleta en forma de media luna, los manatíes tienen una en forma de círculo o de pala. Son animales mamíferos y están adaptados completamente a la vida acuática y pueden pasar del agua dulce al salado, con excepción del manatí del Amazonas que vive exclusivamente en agua dulce y al igual que los cetáceos, salen a la superficie a respirar. Solo poseen un par de mamas, tienen una tasa reproductiva muy baja ya que alcanzan la madurez sexual entre los 3 y 6 años de edad. La mayoría de los partos son de un solo crío. Son muy raros los partos de gemelos. Al nacer, el crío es totalmente dependiente de la madre que lo amamanta y cuida por uno o dos años. No tienen formaciones sociales estables ni forman manadas, más bien se agrupan casualmente en áreas de alimentación o en época de celo. La única relación social duradera es la de la madre con su crío. Los adultos pasan la mayor parte del tiempo comiendo, descansando y explorando su entorno. Son herbívoros, pueden comer plantas acuáticas sumergidas, emergentes y flotantes. Por esto prefieren los ecosistemas de manglares, pastos marinos, algas y vasculares acuáticas. Son organismos muy dóciles, gracias a esto fueron presas fáciles para la caza, ya que solían beneficiarse con su piel y su carne, lo cual los había llevado al borde de la extinción. Actualmente, las cuatro especies vivientes están clasificadas como vulnerables por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y UCN, por sus siglas en inglés. Aunque esto no los saca de un peligro, ya que tienen otras amenazas como las embarcaciones, la degradación de su hábitat y la contaminación del agua. ¿Quieres que las sirenas realmente desaparezcan? Toma conciencia. Yo he sido Sam de Biología con Sam, si te gustó el video dale like, comenta y suscríbete. Nos vemos la próxima.